Estamos con el periodista Fernando Carvalho de RPP Noticias en esta oportunidad en la Feria Internacional del Libro 2024. Señor Fernando, un gusto de tenerlo en este espacio, nuestro podcast sobre literatura y temas de actualidad. Bueno, es una satisfacción poder conversar con ustedes y celebrar el libro, y celebrar el hecho de que pese a toda la agitación del mundo, pese a todas las pantallas que tenemos, pese a todas las distracciones, las familias, los adultos y los niños asisten a esta feria en busca de libros, es decir, en busca de ser libres, de a través de un libro acceder a algo que no nos está garantizado, sino que no está sometido a las leyes más estrechas del mercado, sino que nos permite ver a autores que tienen hace dos mil años, o que han nacido y escrito en otras lenguas y otras civilizaciones. Todo eso nos enriquece enormemente y permite que los seres humanos seamos más libres y más dueños de nosotros mismos. Y esto a pesar de la crisis económica, de la crisis social que se puede vivir, o también de la crisis de lectura, porque sabemos que en nuestro país, lamentablemente, tenemos uno de los índices más bajos de lectura a nivel de Latinoamérica, ¿no? Así es. Pese a todos esos indicadores negativos, tengo entendido que las cifras de esta feria internacional, la vigésima octava, son muy positivos. Es lo que uno ve, salas llenas, cada vez más expositores, tanto de empresas editoriales privadas, como de universidades, instituciones, organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, se mueve, se mueve. Y hay curiosidad, hay curiosidad. Y uno ve colas de gente de todas las edades, eso es lo que es maravilloso, queriendo buscar algo que quizá va a abrir una pista en la vida, y va a revelarle a uno algo que va a permitirle que la vida sea más rica, más variada y más libre. Y a pesar de los e-books y tanto libro electrónico que hay, de alguna manera, para los que nos gusta leer en físico, nos sorprende gratamente el lleno que hay, la fluvivencia masiva del público, tanto de Lima como de otras regiones. Todas las tecnologías pueden ser útiles, contribuyen, abren, ¿no?, la curiosidad, y estimulan a los niños. Pero la lectura de un libro sobre papel en particular, saber a dónde comienza y saber dónde acaba, entender su estructura, familiarizarse con su lenguaje, con el estilo particular que usa el lenguaje del autor, todo eso es irreemplazable. Y ha sido la civilización desde que apareció el libro hace miles de años. No tenemos por qué prescindir de eso y creer que lo vamos a reemplazar de pronto por las tecnologías que tenemos ahora. Coméntenos desde su punto de vista de periodista, que ejerce esta profesión en RPP, ¿cómo enfoca el tema de la cultura en nuestro país? Bueno, es indispensable tener una visión de lo que queremos de la vida personal, de la vida colectiva como país, de nuestra historia, de la ubicación de nuestro país en el mundo. ¿Cómo ubicarnos? Si no tenemos una mirada muy amplia, si no sabemos lo que pasa en otras partes del mundo, y si no entendemos que las dificultades que tenemos nosotros acá, con nuestra sensibilidad, con nuestras dificultades para ubicarnos en el mundo que se acelera, son las mismas que en otras partes del mundo. Eso es cultura, ¿no? Es decir, compartir nuestra forma particular de ser con la de otros países, que tienen otros reflejos, otras costumbres, otras comidas, otras músicas, otras sensibilidades. Conocer eso, compartir eso, es lo que nos hace más libres y más sabios, ¿no? Y contrarresta esta tendencia a ver las cosas con mucho pesimismo, como si estuviéramos condenados a repetir siempre los mismos errores, caer siempre en los problemas de corrupción, y no poder sacar provecho de los recursos enormes que tenemos en nuestro país, que son recursos naturales, y que son recursos humanos, nuestra gente, con su talento y con su laboriosidad. Enganchando este tema con lo que hoy día acaba de suceder, la presentación de Oppenheimer que usted ha realizado a través de una pequeña entrevista, es importante lo que él nos ha dicho en torno a los índices de felicidad que existen a nivel mundial y que él muy bien ha investigado en su nuevo libro, en el sentido de que los países más felices precisamente son los que le dan prioridad a aspectos muy fundamentales como el buen vivir, el espacio para la recreación, el buen trato, entre otros puntos. El libro de Andrés Oppenheimer, ¿Cómo salir del pozo? Y sin duda uno de los libros que más impacto tiene, y por lo que he visto en esta sala, que más transmite, que más responde a una necesidad, porque parte de una constatación muy precisa, el descontento crece en el mundo, y crece antes de la pandemia, no es consecuencia del año 20 solamente, crece el descontento en las empresas, en el mundo laboral, en la vida personal y familiar, y en los países y en los estados. Y eso lleva al populismo, eso lleva a una opción política, como él dice, Trump en los Estados Unidos, el Brexit en el Reino Unido, Bolsonaro en el Brasil, incluso mencionó el caso de Pedro Castillo también en el Perú. ¿Qué está pasando? Que países donde hay a veces indicadores económicos positivos se votan por descontento. Hay un descontento creciente, repite él en todos los sectores, empresa, país, vida privada. Su libro aporta una respuesta estudiando las encuestas que hay en el mundo sobre los países donde los ciudadanos declaran tener menos infelicidad. Y ha ido él reconstruyendo los esfuerzos que hay en varios países, países nórdicos de Europa, escandinavos, algunos países asiáticos, el Reino Unido, la India, Japón, para ver qué experiencias hay para hacer frente a un fenómeno de civilización cuyos alcances quizá no conocemos todavía, que es el descontento. Muchas gracias por sus minutos. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Por sus minutos. Buenas noches, presentaciones por el trabajo en la feria. Muchas gracias.